La administración del municipio de Malambo, en cabeza del alcalde Romerigues Monsalve, Secretaría de Gobierno y Oficina de Gestión de Riesgo, con el apoyo de los organismos de socorro, defensa civil y bomberos de Malambo, venimos realizando censo a estas viviendas que resultaron afectadas, con el único propósito de clarificar los daños, afectaciones que se han presentado en las mismas y el objetivo de consolidar las ayudas, gestionar las ayudas y entregarlas a estas personas que han salido afectadas, tanto en sus enseres como en sus viviendas. Las recomendaciones en esta ola invernal que apenas inicia es no arrojar basura a los arroyos en el municipio, amarrar, sujetar bien los techos, tejados de sus viviendas, tener ventilación apropiada en las viviendas para evitar desastre, para evitar emergencia. Hasta el momento llevamos un balance de más de 170 viviendas afectadas en el municipio. Los organismos de socorro todavía se encuentran realizando censo en diferentes barrios. Las necesidades primordiales para estas familias afectadas son materiales de construcción, ropa en buen estado para estas familias y alimentos no perecederos. Pueden comunicarse con el funcionario encargado de la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres al 301-452-4516.